Cantemos todos de Arica a Magallanes, a Colo-Colo, ejemplo de valor. Por su hidalguía no hay nadie quien lo iguale, porque defiende con gloria el tricolor. Es Colo-Colo como el gran araucano, que va a la lucha tenaz sin descansar, porque el recuerdo de David Arellano siempre lo guía por la senda triunfal. Colo-Colo, Colo-Colo, el equipo que ha sabido ser campeón, y en las lides deportivas pone siempre su chileno corazón. Colo-Colo, Colo-Colo, representa nuestra raza sin que ojal, porque su empuje y el coro...